Hola, disculpa, ¿me ayudas? ¿Qué problema tienes, amigo? Hay una loca en este distrito que echa maldiciones a la gente con monedas pequeñas de plata. ¿Maldiciones? Bueno, no exactamente maldiciones, pero son viejas monedas bizantinas. Nos las mete sin darnos cuenta en los bolsillos. Y no le veo la gracia. No pierdas los papeles, lo investigaré. ¿Qué otra iglesia tienes? ¿Qué otra iglesia tienes? ¡Ladrón! ¡No escaparás! ¡Guardias! ¡Para! ¡Para! ¡Que Dios me proteja! Todo un truco, eso de meter monedas sin valor en los bolsillos de los hombres. ¿No te han pillado nunca? Nunca. Aunque alguna que otra vez también me he llevado dinero. Pero solo para poder comer. ¿Por qué no sacas mayor provecho de ese truco? Únete a los asesinos. Lucha por una buena causa. Bueno, no estaría mal formar parte de algo mucho más grande que yo. Bien. Lucharé contigo. Música 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 Gracias por ver el video.